Lo que has dicho es justamente el principal error que vamos a tocar en este video del por qué la barriga sigue hinchada, sigue inflamada, sigue protuberante. A pesar de que puedes estar comiendo saludable, llevando una dieta sana, llevando una dieta keto, incluso una dieta baja en carbohidratos, lo que está pasando es que varios errores que nosotros vemos de nuestros pacientes y clientes que no les permiten tener una barriga plana que hacen que la barriga se hinche y a veces puede ser agua, puede ser grasa corporal, puede ser inflamación, por estar comiendo algo que no les beneficia. Todo eso vamos a hablar en este programa. Les voy a dejar cuál es el más común al final y también voy a ir dándoles tips de cómo corregir eso. Recibimos muchos mensajes así. Quiero aprovechar esta última oportunidad, pero me pagan recién el 30. Ayúdame, por favor. El 30 recién me pagan. ¿Crees que puedan alargar la promo? Los escuchamos. Y por eso hemos extendido la promo de 6 citas a más del 40% de descuento. Hasta el 31 de enero. Nuestras asesoras de estilo de vida te llevarán de la mano, brindándote la ayuda personalizada que necesitas, sin importar en qué parte del mundo estés. Si quieres más información, te dejo el link en la descripción. No dejes pasar esta oportunidad. Hace mucho tiempo, una nutricionista me dijo, Ojo, lo que tú sientes o crees que está pasando con tu cuerpo no es lo mismo a nivel visual. Y le dije, no entiendo. Porque tú me estás diciendo que sí, que estás así, que sientes llenura y qué sé yo. Y que tu sensación es poco más y me he engordado 30 libras. Yo te estoy viendo a menos de dos metros y eso no es así. Falta un poquito aquí, falta ni sé qué, tal, hablando de grasa abdominal. Pero sensación, mejor marcado eso. La sensación es tal que lo primero que te hace sentir es como estoy así. Hinchado. El hinchazón o la inflamación te hace sentir que estás muy fuera de tu peso. ¿Es tan real? Totalmente. Y de hecho, ese es uno de los motivos por los que la gente tiene que aprender lo que les voy a decir en el día de hoy. Porque tú puedes tener grasa abdominal. ¿Verdad? Y esta grasa abdominal se divide en dos partes. Hay dos tipos. Que una es grasa subcutánea, que es la que tienes por debajo de la piel. Y otra que es grasa visceral, que está alrededor de los órganos. ¿Verdad? ¿Esto hace que tengas la barriga protuberante? Sí. Obviamente, obviamente sí. A veces hay una, a veces hay una combinación de las dos. La mayoría de las veces es una combinación de las dos. Pero también pasa que comes algo y te inflamas, te hinchas y tu barriga también es protuberante. Y la gente piensa que lo que tienes ahí es una grasa abdominal visceral. Ahí dices, ya me engordé. Esta comida ya me engordó 20 días. Correcto, correcto, correcto. Exactamente. Y no es lo que está pasando. No es para nada lo que está pasando. ¿Los alimentos siempre inflaman a todas las personas por igual? ¿Hay alimentos que son inflamatorios o depende de cada persona? Para nada. Bueno, va a depender de cada persona, pero es que hay ciertos alimentos que se repiten y nosotros podemos ver una y otra vez que son los que más causan inflamación y vamos a comentar sobre eso. Pero también quiero, antes de eso, aclarar que la grasa visceral, por ejemplo, es dura. Realmente tú tocas el estómago a una persona con mucha grasa visceral y la barriga es protuberante, pero es dura. ¿Verdad? En cambio, la grasa subcutánea es más suave, mucho más suave. Y cuando hay ese tipo de hinchazón, también la barriga tiende a ser dura. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo tú puedes identificar cuál es cuál? Lo primero es que por una comida no vas a engordar de tal manera que vas a aumentar dos, tres centímetros de cintura, de barriga, porque simplemente no has comido la cantidad suficiente de calorías como para que ese proceso se dé. Para tú poder almacenar una libra de grasa, tienes que comer alrededor de 3.500 calorías de más. No es 3.500 calorías en el día, sino de más. Por ejemplo, si tu requerimiento de calorías al día es 2.000, tendrías que comerte las 2.000 más 3.500 más, o sea, unas 5.500 calorías en el día. Que puede pasar, pero es muy raro que pase. Lo que probablemente está pasando, y por eso tienes la barriga hinchada, es que has comido en exceso, o has comido cosas que te inflaman a ti, o también lo que pasa es que tiendes a retener bastante líquido, luego una comida que tiene bastante sal y que tiene bastante carbohidratos, y eso hace también que retengas líquido, y ese más bien se confunde con la grasa subcutánea, porque ese ya es un poquito más suave, y te ves así como que todo acuoso, no sé si me explico, si me voy a entender. Tal cual, como lo está diciendo Adrián, tú dices, Dios mío, comí esto y me engordé, o sea, sientes que te has engordado y te da cargo de conciencia y qué sé yo, probablemente no, es una inflamación. Ahora, para más o menos las personas que nos están escuchando, más o menos, ¿qué debes hacer? Porque la sensación es terrible, sientes que estas fiestas te han acabado con tu vida y qué sé yo, y es verdad lo que tú dices, la sensación es terrible, pero hay mucha gente que te ridiculiza, ¿no? Y te dicen, ¡ay! ¿Qué la empergó? ¿Qué es la razón que estás infilito? No sé si se da cuenta, a veces a mí me pasa que la ropa, te das cuenta, lo que ajustas un botón que te quedaba bien, de repente es el pantalón más ajustado, o sea, sí, y son, tal vez no es que te estás una libra de más, pero sí estás inflamado y tal vez también algo te engordaste, ¿no? Hay cierto almacenamiento de grasa, si hay un exceso de calorías, pero no va a ser una libra, dos libras de grasa, lo que vas a hacer es lo que conversamos justamente antes de fin de año, el protocolo detox, porque esa sería la forma más rápida de poder eliminar cualquier exceso de líquido, y para recapitular a las personas que no lo vieron, también pueden ponernos un comentario en este video y se los pasamos por escrito el protocolo, pero básicamente es reducir los carbohidratos, no eliminarlos en este caso, sino reducirlos y poner carbohidratos que sean altos en fibra, para darte ejemplos. Cualquier tipo de verduras va a ayudar bastante, las verduras sobre todo es lo que tienes que incluir ahí, y si pones verduras que son diuréticas, como por ejemplo el brócoli, la espinaca, el jengibre, va a ser mucho mejor. Por ahí venía la idea de hacer el jugo verde, ¿te acuerdas? Coliflor nunca has mencionado, por alguna razón. La coliflor no es diurética como tal, y es más, puede inflamar a algunas personas, mucho más que el brócoli. Hay personas que comen coliflor y les da bastante gases, y más bien se inflama más el estómago. Entonces, el brócoli, a pesar de ser diurético, también puede causar lo mismo en algunas personas, por lo que hay que ver si es que te causa ese efecto o no, y ya más o menos vamos a ir viendo cómo puedes identificar eso. Pero bueno, entonces lo que haces es, tomas estos jugos verdes en ayunas, bajas los carbohidratos, pones carbohidratos fibrosos, algo de arroz integral, quinoa, ¿para qué? Para que tú puedas ir al baño y no se quede almacenado todo eso que comiste previamente, que puedes traer una buena ingestión, ¿verdad? Y luego puedes hacer ahí un ayuno, ese es el protocolo base que tienes que seguir. Y por ejemplo, a esas personas que les gusta hacer estas agüitas, como dicen, agüitas de viejas con jengibre, ¿tiene el mismo efecto que un jugo o no? Sí, totalmente. El té de jengibre ayuda muchísimo, el té de canela ayuda también bastante. Cualquier jugo diurético o té diurético va a ayudar en este proceso en el que por un exceso pudiste haber almacenado bastante líquido. Y eso va a tomar dos o tres días hasta que elimines ese exceso de agua. Y otra cosa que puedes hacer también es elevar tu consumo de agua. Si antes te tomabas, qué sé yo, seis vasos de agua, vas a subir a ocho o nueve vasos de agua durante unos días para ayudarte también a eliminar ese exceso de sodio. Claro, que a mí me pasa mucho eso porque a mí me gusta la sal bastante. Entiendo, en la época de playa, los mariscos echarle bastante sal. Entonces, siento que me inflamo porque tengo retención de líquidos. Pero, por ejemplo, ayer comí la última vez a las seis de la tarde que venía de la playa en un puesto maravilloso de pura comida playera, pero no comí nada hasta las nueve de la mañana de hoy. Entonces ya hice como un ayuno, ya como de quince horas sería. Ahora, yo te recomiendo algo. Lo de la sal, la sal no es mala. Pero yo le echo bastante. No, no. La sal le echas el salero si quieres. El problema de la sal es el sodio. Y hay sal que tiene 70% menos de sodio. ¿En serio? Que las encuentras. Y es saludable. Es saludable este tipo de sal, Adrián. La recomiendan para diabéticos, para hipertensos, porque tiene más potasio que sodio. Ahora que si todo el mundo lo debería consumir, es debatible, la verdad. Es debatible si todo el mundo tiene que consumir eso, porque igual el sodio es necesario para el movimiento de los músculos. Entonces, en ese caso, tendría que ser muy específico calcular qué más está comiendo con sodio para ver si igual está completando con la cantidad de sodio necesaria. La ventaja de la sal, que yo te digo, Adrián, es que es 70% menos de sodio. O sea, tiene un 30%. No deja de tener sodio. Pero el sodio... Correcto, pero aquí no solamente es el tema del sodio, sino es el balance del potasio con el sodio, que sí tiene que estar adecuado, porque si no lo que vas a hacer es afectar tu rendimiento. Hay personas que se les puede incluso bajar la presión, porque ok, sí, la hipertensión, presión elevada es un problema, pero la hipotensión también puede ser un problema, por lo que no es una recomendación que se pueda hacer a todo el mundo. Si me explico, hay personas que tienen ya de por sí presión baja. Les das eso y los vas a acabar. Tengo tendencia a tener presión más bien baja que alta. O sea, que mejor tú sigo con mis almas. No como tantas almas, claro. Y eso de la retención de líquidos, mira, hay hasta pruebas que tienes que hacerte. Por lo menos en tu caso no creo. Cuando hay retención de líquidos es heavy. Ah, no, claro. No, no. O sea, la prueba casera de retención de líquidos que todo el mundo que nos está viendo, escuchando, puede hacer es simplemente coge el pulgar, toma el pulgar y lo presiona hacia la parte de atrás de la pierna, al abajo, y ver si es que se marca. O sea, si es que queda una marca blanca ahí. Y ahí también lo sientes, porque sientes que como que los zapatos te apretan un poco más, o empiezas a sentir que las manos están un poco hinchadas. Los tobillos, los tobillos. Esa es la primera forma de eliminar esa hinchazón que pudiste haber provocado por comer en exceso, que es exceso de agua, ¿verdad? Y que parecería una grasa subcutánea, pero no lo es. Ahora, la segunda, que es la que parece grasa visceral, pero que realmente es una hinchazón porque has comido algo que te está dando demasiados gases, por ejemplo. Aquí hay alimentos no saludables y hay alimentos saludables y hay alimentos medios. Los más comunes que nosotros vemos son alimentos que tienen gluten, o sea, por ejemplo, pan, pizzas, tortas, fideos. En muchas personas causan este tipo de inflamación. En el momento que los retiras o los disminuyes, vas a ver cómo se alivia bastante rápido eso. Otro bastante común son lácteos, que los lácteos lamentablemente conforme vamos creciendo o envejeciendo, perdemos esta enzima que es necesaria para poder procesarlos, para poder digerirlos, que es la lactasa, ¿verdad? Y para las personas que les gustan la leche, lo que podrían hacer es tomar leche deslactosada, que no es que les sacan la lactosa, sino que lo que hacen es poner la enzima lactasa dentro de la leche. Pero bueno, es una forma mucho más digerible de la leche. Esa sería una alternativa. Y otros alimentos que son saludables, pero que también pueden causar gases, lo hemos visto en nuestros pacientes y clientes, son lo que te decía del brócoli, la coliflor también, y frutos secos también pueden causar ese problema. Especialmente cuando comes demasiados frutos secos, que no los controlas, como alguna vez hicimos una recomendación, que tengas una bolsita pequeña, que es una porción de 30 a 60 gramos, porque si no te puedes exceder con los frutos secos. El exceso de las cosas, entre comillas, buenas. Saludables. Saludables. También tienen su repercusión. O sea, comenzando porque también te engordan. Porque el hecho de que seas saludable no quiere decir que vino sin calorías. Es que a eso voy. Y eso es algo que, mira, llevamos tanto tiempo hablando de tantas cosas interesantes y eso nunca lo hemos hablado a profundidad. Y el otro día que conversaba con mi nutricionista personalizado, don Adrián Yepes, me decía algo que me dejó pensando. Me dijo, a ver, yo le decía, oye, no sé, ¿será que me lanzo a la keto? Le decía yo. Que en algún momento me fue bien, ¿ya? Pero como yo le dije, quiero hacer algo drástico durante dos, tres, cuatro semanas, porque me he dedicado al vandalismo durante casi tres meses. Él me dijo, elimina, haz la keto, pero sin mucha grasa. O sea, porque en la keto te das la libertad. Ya que estás consumiendo cero carbohidratos, o sea, no consumes carbohidratos, le comienzas a poner cosas ricas, aguacate, la fritura, el aceite. Tocino. Queso, queso crema, tocino. Entonces él me dijo, haz la keto, pero no excedas en las grasas buenas. Oye, estoy feliz, Adrián. Estoy feliz. Excelente recomendación. Excelente recomendación. Pensé que me iba a costar más, te soy honesto. Pensé, dije, y ahora, si es que como un carbohidrato al día, y muy poco, el resto, o sea, vegetales o ensalada y proteína. Y estás bien. Y estoy feliz. Y sabes que lo que has dicho es justamente el principal error que vamos a tocar en este video del por qué la barriga sigue hinchada, sigue inflamada, sigue protuberante. Y es porque a pesar de que puedes estar comiendo saludable, llevando una dieta sana, llevando una dieta keto, incluso una dieta baja en carbohidratos, lo que está pasando es que estás comiendo demasiadas calorías para lo que tu cuerpo, para lo que tú necesitas, de acuerdo a tu nivel de actividad, metabolismo, estatura, género, y eso no permite crear ese déficit calórico que es necesario para poder realmente utilizar esas reservas de grasa. Ok, se habla mucho de la insulina ahora, que efectivamente es un factor, la inflamación, que efectivamente es un factor, pero otro factor que también es igual de importante es la cantidad de calorías que comes. Si vas a comer demasiada grasa, vas a tener un exceso de calorías, no vas a poder tomar esas reservas de grasa que tienes en el abdomen o en cualquier otra parte del cuerpo, y simplemente no se va a ir, por más que comas sano, por más que comas keto, por más que comas bajo en carbohidratos.